Así es, y es que los cobros de las planillas de energía eléctrica generadas en el mes de septiembre fueron, ojo, suspendidos de manera temporal. Esto, mientras se realiza una revisión de los valores generados. Esta decisión fue adaptada frente a las denuncias de la ciudadanía de incrementos injustificados en los precios de su planilla, cosa que me pasó a mí de hecho. A todos nos ha pasado, en diferentes sectores. Vamos a ver los detalles a continuación. ¿Ha registrado incrementos? Sí ha registrado, de hecho este mes tuve un incremento y obviamente hay que pagar primero para poder reclamar. Cuando ella revisó la planilla sí le subió y ella se ha ido prácticamente en un lugar bien lejos, casi no tiene ni luz. A ella se le va constantemente la luz y sí me llamó preocupante, entonces sí es preocupante el caso. Ante estas denuncias de ciudadanos que advirtieron incrementos en las planillas de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre, el gobierno nacional a través del Ministerio de Energía y Minas anunció este 17 de octubre que los cobros de estas facturas se suspenden de manera temporal mientras se realice un proceso de auditoría para revisar los valores y detectar posibles anomalías. Mientras tanto tampoco se realizarán cortes al servicio. La ciudadanía comparte esta decisión que permitirá que sus planillas sean revisadas. Sí estoy de acuerdo porque usted sabe que dicen que pague y después reclame, entonces ya después no devuelven, entonces sí me parece justo que no se pague y voy a revisar para el otro mes. Porque si es que hay cortes de energía eléctrica no deberían subir las planillas, más bien deberían bajar por las horas que se está haciendo el ahorro. Adicionalmente el Ministerio de Energía señaló que los usuarios que ya hayan cancelado sus facturas correspondientes a este mes y tengan inquietudes, podrán realizar los reclamos correspondientes a cada una de las empresas eléctricas del país. En el caso de la capital, la empresa eléctrica Quito puso a disposición varios canales de atención. El call center 136, la página web www.eeq.com.ec, en la red social X la cuenta arroba eléctrica Quito y en las agencias urbanas y periféricas. De existir o detectar alguna anomalía en la facturación, se procederá al análisis correspondiente y la corrección del valor facturado. Para presentar un reclamo, señala la eléctrica Quito, no es necesario que la factura haya sido cancelada previamente. Informó Miguel Ángel Bedoya.